Navegando con el BOR Enseguida, se describe paso por paso el procedimiento a utilizar para navegar hacia, o to, y desde, o from, una estación de BOR utilizando la aguja del CDI, mejor conocida como Curse Deviation Indicator. Utilizaremos la siguiente figura para ilustrar apropiadamente este procedimiento. Primero, el piloto sintonizará en el sistema de radionavegación la frecuencia de la estación BOR seleccionada. Por ejemplo, la frecuencia 117.2 para recibir el BOR de McAllen, Texas, identificado por las letras MFE. Enseguida, será necesario escuchar la señal en clave morse en el sistema de audio del radioreceptor de navegación de la aeronave, como se muestra en la posición número 1. Recuerda que es necesario identificar la estación antes de utilizarla para navegar. En el momento mismo que esta señal es recibida, la aguja del CDI se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha. Debemos entonces rotar el selector de rumbo hasta que la aguja CDI se centre con una indicación en el indicador de tú o from, de tú o hacia, en la caratura del instrumento, como se muestra en la posición número 1. Si la aguja se centra con una indicación de from o desde, se deberá rotar el selector OVS 180 grados, pues en este caso es deseado volar hacia o tú la estación. Ahora, viraremos la aeronave hacia el rumbo indicado en este ejemplo 350 grados. Si mantenemos un rumbo de 350 grados en la nariz de la aeronave, y el viento dominante a esta altura proviene de la derecha, como se muestra en la figura, el avión será arrastrado hacia la izquierda de la trayectoria marcada por el radial seleccionado en el BOR, mostrado aquí en la imagen por la figura en la posición número 2. Al ser arrastrado a la izquierda por el viento, la aguja del CDI se moverá también gradualmente hacia la derecha del centro de la ruta deseada. Para volver a retomar el radial deseado, la nariz de la aeronave deberá de ser corregida un tanto a la derecha. Con un ángulo de intercepción que permita reinterceptar la ruta, en este caso se utiliza en la posición número 2 un rumbo de 020 grados, lo cual es una intercepción de 30 grados. 020 grados del rumbo corregido menos 350 grados del rumbo original nos dará una diferencia de 30 grados, los cuales son la intercepción o el ángulo de intercepción. Dependiendo de lo lejos o cerca que nos encontremos de la estación, típicamente utilizaremos entre 30 o 45 grados para interceptar los radiales. Una vez que la aeronave regresa a la ruta deseada, la aguja del CDI volverá lentamente al centro, como se muestra en la posición número 3. Cuando la aguja del CDI se centra, la aeronave estará en el radial deseado. A este punto, el ángulo de intercepción deberá de reducirse algo hacia la izquierda del rumbo corregido, pero se evitará regresar al rumbo original de 350 grados. En este caso, en la imagen se reduce 20 grados del ángulo de intercepción, el cual era de 020 grados menos 20 grados a la izquierda, quedando en un rumbo a mantener de 360 grados mostrado aquí en la posición número 3. Pues a este punto, deberemos de encontrar un nuevo rumbo que nos permite incluir una corrección por el efecto del viento, el cual viene de la derecha, como se indica en la posición número 4. La cantidad de corrección dependerá de la fuerza del viento. Si la velocidad del viento no se conoce con exactitud, entonces se podrá utilizar el método de prueba y error hasta encontrar el rumbo correcto que, al sostenerse, mantenga la aguja del CDI centrada. En este ejemplo, supongamos que se mantiene una corrección de 10 grados a la derecha del rumbo original de 350 grados, quedando ahora en un rumbo corregido de 360 grados, como se muestra en la posición número 4. Si se mantiene un rumbo de 360 grados y comenzamos a ver que la aguja de desviación o CDI comienza a moverse algo hacia la izquierda, como se muestra en la posición número 4, esto significará que la corrección por el viento de 10 grados es demasiado grande y el avión estará sobrevolando el radial original si se sigue manteniendo este ángulo de corrección. De ahí que procederemos a ajustar una vez más el rumbo de 360 grados, haciendo un ligero viraje hacia la izquierda para permitir que la aeronave vuelva a radial deseado, en este caso de 5 grados, quedando nuestro nuevo rumbo en 355 grados, mostrado ahora en la imagen en la posición número 5. Si esta corrección es adecuada, la aeronave se mantendrá en el radial seleccionado. De no ser así, continuaremos realizando pequeños ajustes a izquierda o a derecha con el rumbo de la aeronave para mantener la aguja centrada y por ende, mantener la aeronave en el radial seleccionado en el sistema del BOR. Al cruce de la estación BOR, la aguja del CDI comenzará a fluctuar, volviéndose cada vez más errática hasta que pierde señal. Pues directamente sobre la estación del BOR no existe señal, creando lo que llamamos un cono de confusión o cone of confusion, en donde la aeronave, al pasar por encima de este cono de confusión, no recibirá señal. Siendo esta falta de señal la indicación del pasaje sobre la estación. Luego de pasar la estación BOR, la aguja se establece una vez más y el indicador de TO FROM cambia de TO a FROM, como se indica en la posición número 6 de la figura. Si el avión pasa por un lado de la estación, la aguja se desvía en la dirección de la estación al cambiar el indicador a FROM. En general, las mismas técnicas se utilizarán cuando se navega hacia la estación como cuando se aleja de la estación. Si la intención es volar sobre la estación y continuar volando el radial recíproco, alejándonos de la estación, entonces el selector de rumbo O10 no deberá de cambiarse. El cual es el caso en la figura marcado con la posición número 7. Las correcciones para mantener la aguja centrada se realizarán de la misma forma como se venían haciendo antes de cruzar la estación BOR. La única diferencia visible será que el indicador omnidireccional TO o FROM marcará ahora FROM o DESDE. Si la intención ahora es el de alejarse en un rumbo que no sea el recíproco del radial de ingreso, entonces se deberá de seleccionar el nuevo radial de salida en el instrumento del BOR con el selector de rumbo OBS y hacer la vuelta correspondiente para interceptar este nuevo rumbo como se muestra en la figura en la posición número 8, en donde el radial a seguir es el 040 grados con indicación FROM o DESDE. A este punto navegaremos con un rumbo de 040 grados inicialmente mientras la aguja se mantiene centrada. Después de unos minutos esta comenzará a moverse izquierda o derecha dependiendo de donde el viento venga. Durante esta etapa de vuelo, los procedimientos de intercepción y seguimiento del radial se realizarán como se discutió previamente. Iniciando así nuevamente el proceso de intercepción y navegación hasta la siguiente estación de BOR o nuestro destino. Mis amigos, gracias por seguirme en mi canal. Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos en donde encontrarán más información acerca de la aviación o hagan clic aquí y se suscriban así a mi canal. Eso es todo lo que tengo para ustedes mis amigos. Mientras tanto, por favor manténgan los cielos seguros y vertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!